Música Siempre es un privilegio, un honor de poder compartir la palabra del Señor y también es tan gratificante de poder estar juntos es un honor, es un privilegio de poder estar en la iglesia de poder escuchar la palabra de Dios de tener esta libertad de que podamos hablar del Evangelio de tener esta posibilidad de que nadie nos restringe de poder hablar del Evangelio de Dios nadie nos tapa la boca para decir que Dios es real que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, que Dios es bondadoso es por eso que podemos reunirnos esta mañana para hablar de la grandeza de Dios ¿Cuántos saben que lo que hacemos acá es hablar de la grandeza de Dios? Me gustaría que me acompañe a Salmos 27 ahí en su Biblia, en sus celulares o si no lo lee conmigo en la pantalla y vamos a leer Salmos 27 versículo del 1 al 3 y la palabra del Señor dice el Señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? primera pregunta ¿por qué habría de temer? el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? cuando los malvados vengan a devorarme cuando mis enemigos y adversarios me ataquen tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso me rodé mi corazón no temerá aunque me ataquen permaneceré confiado aunque me ataquen permaneceré confiado confiado pueden cerrar sus ojos Espíritu Santo gracias por tu palabra Señor reconozco mi insuficiencia delante de ti para transmitir este mensaje pero sé que tu Espíritu Santo está aquí Señor para llenar nuestros corazones para cambiar nuestra vida para cambiar nuestras realidades Señor sé nuestra luz sé nuestra salvación en esta mañana en el nombre de Jesús Amén y Amén David escribe este Salmo en un momento de angustia en un momento de ataque en un momento de persecución en un momento de cielos cerrados pero hay una confianza inamovible en el corazón de David una confianza que no se mueve con nada ni siquiera se mueve fácilmente no se mueve con nada hay una esperanza en David en su corazón independiente que él estaba viviendo una etapa de persecución una etapa donde veía a los enemigos una etapa donde sus enemigos lo atacaban una etapa donde él se sentía oprimido pero su corazón estaba confiado en el Dios que era su luz y su salvación David al igual que nosotros un ser humano una persona y llevo muchos mensajes hablando de esto que somos personas que somos personas débiles pero nuestra confianza no está puesta en nosotros nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos mi confianza no está puesta en mis fuerzas sino que mi confianza está puesta en el Dios que es mi luz y mi salvación entonces por eso que dice en el versículo 1 si lo puedes colocar por favor de nuevo el Señor en mi luz y mi salvación y aquí viene la primera pregunta ¿por qué habría de temer? ¿usted se ha hecho esa pregunta? y porque finalmente cuando estamos en el proceso hay temor pero David dice ¿por qué habría de temer? ¿por qué tendría que tener miedo si el Señor si el Señor es tu luz? si el Señor es tu salvación? si el Señor te muestra el camino la ruta si el Señor te ha salvado si el Señor te ha sacado del hoyo y te ha mostrado su grandeza ¿por qué habrías de temer? ¿por qué vamos a tener miedo? eso es lo que David nos está mostrando en este mensaje una fe una confianza inamovible algo que no se mueve con las circunstancias ni con lo que estamos pasando ni viviendo es una fe que viene del cielo es una fe más grande luego el Señor es mi fortaleza el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro fortaleza del Señor ¿cuántos necesitan fuerzas? yo hace algunas semanas predicaba y les compartía esto ¿qué fuerza necesita? ¿necesita robustecerse usted? ¿o necesita que Cristo se siga fortaleciendo en usted? aquí hay un cambio del paradigma no necesito ser más fuerte ¡hey! no necesitas ser más fuerte necesitas menguar para que Cristo crezca en ti es que yo no le estoy pidiendo al Señor dame más fuerza quiero tener más músculo Señor quiero menguar quiero solamente mirarte a ti y tú ser el reflejo en mi vida cambiamos nuestra perspectiva nuestra manera nuestra manera nuestra manera de pensar nuestra manera nuestra manera de ver ¿dónde está tu fortaleza? ¿dónde está tu fortaleza? en David él decía que su fortaleza estaba en el Señor nuestra fortaleza nuestra fortaleza nos protege del día malo nos infunde aliento entonces ¿por qué habríamos de temblar? entonces cuando tú estás en situaciones complejas situaciones difíciles de la vida ¿por qué hay temor? ¿por qué ves el futuro y te da miedo? ¿por qué ves tu circunstancia que estás pasando en este día y tienes temor? sino que tendríamos que tomar esto que David nos está enseñando y decir el Señor es mi luz el Señor es mi salvación el Señor es la fortaleza de mi vida es por eso que no tengo temor es por eso que no tiemblo frente a la circunstancia David David era un gran guerrero de hecho en este momento cuando él está siendo perseguido de hecho en este momento donde él está arrancando él ya había librado muchas batallas mucha guerra quizás David era un hombre con mucha fuerza física David tenía mucha estrategia porque había ganado muchas batallas pero independiente que había crecido su fuerza física independiente que era un hombre inteligente que había ejecutado muchas estrategias para ganar batallas su fe su fortaleza nunca se cambió de lugar nunca creció David avanzó en la vida vio resultados pero su fe y su fortaleza nunca se cambió de posición nunca nunca nuestra fe y nuestra confianza aunque avances en la vida aunque vea los milagros de Dios nunca debemos cambiar dónde está nuestra fortaleza nuestra fortaleza sólo viene de Jesús tu fortaleza solamente viene de Dios y aunque era un hombre fuerte aunque era un hombre con estrategia que las cosas le habían dado resultado él sabía que su fortaleza solamente para su vida venía del Señor cuántos saben eso cuántos saben que nuestra fortaleza solamente viene de Dios en Efesios 6 10 dice Efesios 6 10 traducción lenguaje tal dice finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias cuántos necesitan fuerzas el gran poder de Cristo que está en ti que está en ti ese poder que está en ti usted lo cree que ese poder está en usted ese poder que Dios puso en nosotros está en usted y la gente va a ver reflejado ese poder en su vida pero si rara vez sabemos que ese poder está en nosotros pero si no lo experimentamos en nuestro diario vivir cómo sabremos que el Señor está con nosotros cómo usted sabe que el Señor está con usted cómo sabe si finalmente nos es más fácil a nuestra mente pensar que los contactos que tengo me van a ayudar que la billetera que tengo me va a sostener que el trabajo que tengo en este momento en mi sustento porque eso es natural y eso es más fácil de pensar y de entender claro la casa donde estoy en la que me da seguridad eso es natural ¿qué pienso? ¿dónde está mi fortaleza? en que veo que tengo una cuenta corriente que me alcanza para llegar al final de mes ¿dónde está tu fortaleza? ¿en los títulos que has alcanzado en esta vida? ¿dónde está tu esperanza? ¿en que voy a vender algunas propiedades para poder tener más? ¿o el Señor me está abriendo caminos? ¿o el Señor está colocando su esperanza en mi vida? quiero colocarte este ejemplo ¿dónde está tu confianza? en las cosas ¿dónde está tu confianza? esto es para reflexionar ¿dónde está tu confianza? ¿qué es lo que te hace permanecer en paz? ¿qué es lo que te hace permanecer en paz? ¿qué es lo que te inunda de aliento tu vida? ¿las cosas o el Señor Todopoderoso? ¿lo que tengo o lo que sé que el Señor me quiere darme para esta vida? ¿dónde está mi fe? ¿dónde está mi confianza? el pastor lo decía muy claramente sin apartar la vista de Jesús sin apartar la vista de Jesús solamente mirarlo a Él pero es que si necesitas cosas claro Dios lo sabe Dios sabe que necesitas cosas pero ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está tu confianza? en las cosas que tenemos en las cosas que acumulamos oh en el Dios grande en el Dios poderoso en el Dios omnipotente en el Dios que tiene todo poder todo cuidado de nosotros ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está mi corazón? por eso es que podemos decir independiente de las circunstancias de la vida ¿en qué habría de temer? wow no es porque yo me pueda enfrentar a esas circunstancias imagínate que hay circunstancias que tú no puedes hacer nada no está fuera de tu control completamente pero puedo decir en mi corazón ¿por qué habría de temer? porque no lo tengo que hacer yo lo va a hacer Dios Dios va a ser un milagro tremendo en tu vida yo lo creo de verdad que lo creo y es por eso que el Salmo 27 en el verso 3 avanzando en la historia David dice aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón no temerá puedes ver el peligro yo veo aquí una etapa hay gente que está viendo el peligro hay gente que está viviendo incertidumbre del futuro en este momento está viendo lo que está pasando o lo que puede pasar pero tu corazón tu corazón no puede temer aunque veas no estoy diciendo que no estás viendo la circunstancia que no estás viendo que hay incertidumbre del futuro claro eso es lo que ve en mis ojos pero tu corazón no teme tu corazón no teme aunque me ataquen esto es mucho más allá aunque ya viste el peligro pero quizás otros me dicen Miguel pero sé que yo estoy viviendo un ataque del enemigo en este momento y yo estoy viviendo el momento tan difícil el momento tan complejo y David dice aunque me ataquen permaneceré confiado permaneceré en la iglesia permaneceré orando permaneceré creyendo permaneceré oyendo su palabra permaneceré eh cuantos permanecemos en Cristo en la roca que es nuestra salvación es por eso que David puede decir independiente de que veía el peligro independiente que los enemigos lo atacaban independiente que tú estás viviendo el proceso difícil tu corazón no teme tu confianza está más allá de los cielos tu confianza está en el Dios que creó todo puedes estar en cualquiera de las etapas viendo el peligro pero puedes estar viviendo el peligro pero tu corazón dice el Señor es mi luz mi salvación mi fortaleza Amén hace alguna hace alguna semana me llegó un escrito porque fue el día internacional del niño prematuro y esto fue lo que me inspiró a poder hablarte el día de hoy yo sentí tan claramente del Espíritu Santo que tenía que darle esta palabra el día de hoy y yo no sé si usted tiene su corazón abierto y expectante para escuchar esto no se lo voy a decir yo es el Espíritu Santo que le va a dar esta palabra que lo va a llevar una nueva temporada en su vida independiente por eso decimos independiente de lo que venga de lo que pase Dios está mucho más allá de todo Dios tiene el control de todo y sabes que cuando me llegaba este escrito y muchos saben que mi hijo nació prematuro pero explicaban ahí también las diferencias del prematuro y hablaban del prematuro moderado el prematuro el muy prematuro y el prematuro extremo si puedes colocar la foto mi hijo Ignacio nació prematuro extremo 900 gramos cuando nació todo enchufadito ahí porque ni siquiera sus pulmones habían desarrollado y alcanzó a pesar 740 gramos en su periodo en su momento más complejo yo no sé cuántos están viviendo periodos difíciles pero yo sí he vivido periodos difíciles sabemos lo que es vivir la temporada donde el enemigo te ataca periodos complejos periodos difíciles en ese momento yo me recuerdo muy bien cuando vamos a la sala de parto y el médico me dice chiquillo porque él era ancianito y yo me veía chiquillo todavía me dice chiquillo ten fortaleza porque lo más probable es que tu hijo no resista imagínate que voy a entrar a la sala de parto y la palabra que me daba el doctor a mi vida era fortalézate porque tu hijo se va a morir pero mi confianza no estaba en lo que decía el médico mi confianza no estaba puesta en lo que estaba viendo imagínate que era un bebé tan pequeño 900 gramos que lo ves que ni siquiera te dicen ni siquiera sus pulmones están funcionando pero mi confianza no estaba en eso habían pasado años de creer en el Señor y de decir mi confianza está puesta en ti Señor tú creaste todo tú creaste en la vida tú puedes hacer un milagro y sabes lo que decía este escrito puedes colocar por favor el dice solo bebés con mayores probabilidades de morir tú puedes estar pasando exactamente lo mismo y te están diciendo tú vas a morir tú no vas a seguir adelante y eso es es una declaración y es algo que puede ser verdad y que puede ser una realidad y te pueden estar diciendo tú vas a morir y es verdad son los bebés con mayores probabilidades de morir y suelen tener graves deficiencias en su desarrollo si llegan a sobrevivir wow si llegan a sobrevivir pero vas a estar mal vas a quedar mal igual pero sabes que me encantó porque esto es el escrito que me llegó de este día internacional y dice aunque me encanta aunque y ahí yo veo a Dios aunque aunque siempre habrá algún que otro milagro yo no sé cuánto necesitan un milagro de Dios un milagro de Dios algo que tus fuerzas no pueden hacer algo que tú no puedes lograr el Dios de los cielos si lo puede hacer aunque aunque esto es real hermanos esto es verdad esto es real el Espíritu de Dios está aquí para darte fuerzas aunque hola y sabes cuál era la palabra que el Señor colocaba en mi espíritu para decírtela esta mañana y que te vayas con esta fuerza por favor colócala dice veré veré la bondad de Dios veré la bondad de Dios no 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 es un cuento hermano no es una historia bonita veré la bondad de Dios aquí en esta tierra la voy a ver gracias hijo besito veré la bondad de Dios hermanos cuánto necesitan ver la bondad de Dios yo no sé tus circunstancias tu problema pero te quiero decir esta mañana verás la bondad de Dios verás la bondad de Dios el Señor es bueno él es grande él es poderoso es por eso que siempre lo digo de esa forma porque Dios es grande Dios es bueno y tú me puedes decir pero es que leíste algo que no está en la Biblia pero déjame mostrártelo en la Biblia para que quedemos bien Salmo 27 3 la misma historia de David dice sin embargo aunque sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí mientras estoy aquí yo no sé de cuánto necesitan esa bondad del Señor en esta mañana pero veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de lo viviente necesita la bondad de Dios cree en este Dios tan grande cree en este Dios tan poderoso verás veré veré la bondad de Dios porque yo encuentro que muchas veces nos pasa que creemos en las historias que creemos que Dios abrió el mar que creemos que Dios sanó al paralítico que Dios dio vista a los ciegos y tenemos esa fe y también creo que a veces creemos que Dios nos da vida eterna que tenemos salvación que estamos salvos pero sabe que nos pasa que nos cuesta creer que aquí ahora en este momento en este instante en este momento de la vida Dios puede ser tan bondadoso como fue allá y como lo va a hacer allá yo creo que eso lo creemos yo creo que usted cree en las historias de la Biblia si o no usted cree en este Dios histórico en que nos mostraron las cosas sabe que ese mismo poder ese mismo poder ese mismo poder el que te va a decir tú vas a ver tu milagro tú lo vas a ver nadie te lo va a contar tú lo vas a ver y me encanta como lo dice en la traducción lenguaje actual dice Salmo 27 13 dice pero yo sé yo sé que viviré para disfrutar yo no sé si usted quiere disfrutar o quiere llorar solamente yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo no hay excepción no no es que uno es más santo y el otro no no hay excepción junto a todos si usted lo cree si usted lo cree va a ver la gloria de Dios usted va a ver la bondad de Dios aquí en esta tierra cuál es su dificultad cuál es su problema cuál es su circunstancia que está pasando hermano tiene temor al futuro tiene temor a lo que va a venir eso es lo que ve en sus ojos naturales pero su corazón si su corazón nunca se aparta de mirar al Dios de los cielos no tenga temor no va a temblar no se va a debilitar porque el Señor va a seguir creciendo en usted y le va a seguir infundiendo aliento en el día malo vamos a pasar el día malo pero agarrados del Señor en el verso 14 dice Salmos 27 14 dice por eso me armo de valor y a veces cuando leemos esto quizás podemos decir ah es que tengo que yo tener nuevas fuerzas de nuevo tengo que creer en mí porque está diciendo por eso me armo de valor y dice y me digo a mí mismo y me gustaría esto es algo medio loco pero si me queda acompañar puede tomar su celular puede colocar la cámara vamos como dice nuestro pastor un acto de fe un acto de fe coloque la cámara ahí si vamos tome su celular y colóquela en modo selfie la cámara para que se vea usted mismo porque el versículo dice por eso me armo de valor y me digo a mí mismo mírese y dice esto es lo que usted se va a decir a usted mismo pon tu confianza en Dios Miguel pon tu confianza en Dios no mires para el lado no mire la circunstancia pon tu confianza en Dios no seas tonto pon tu confianza en Dios dígase usted pon tu confianza en Dios no mire lo que está pasando no mire lo que va a venir aunque un ejército me ataque me rodee pon tu confianza en Dios y luego dice sí pon tu confianza en Él se miró lo cree se miró se dijo su confianza está en Dios su confianza está en Dios vamos denle un aplauso bien fuerte al Señor colóquese en pie mi mirada su mirada debe estar en lo más alto en lo más alto no más la cabeza abajo no más la cabeza mirando el suelo su mirada mirando lo más alto al Dios de nuestra salvación al Dios de nuestra fortaleza al Dios de su socorro me acerco me acerco confiadamente al trono de la gracia donde ¿sabe para qué? donde hallo el oportuno socorro mi socorro viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra Él 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 no se mire más usted no se mire más usted mire al Dios bondadoso al Dios todopoderoso al Dios que tiene cuidado de usted Dios lo ama Dios te ama Dios me ama y es por eso que quiere que vivas y disfrutes una vida abundante aquí en esta tierra no moriré no moriré sino que viviré para declarar sus maravillas sus maravillas su gloria ¡eh! levanta su mano ¡adórele!